Música Uno está grabando, grabamos un poquito de San Fernando La verdad que estamos muy contentos Fue un trabajo arduo poder organizarlo Pero fue muy lindo Estuve por los cursos, charlé con los chicos Me hicieron preguntas Y acá estamos, haciendo el evento Estamos con alumnitos de cuarto, quinto y sexto Para hacer un efecto croma kei Vamos a hacer una escenita del tesoro del portugués Una escenita cuando Juancho le viene a devolver la bicicleta a Nico La escena que habla de la mitad Y tengo acá Mi asistente de dirección La fotógrafa de filmación Un actor Y otro actor Y otro actor La asistente de cámara Y el asistente de producción ¡Acción! ¿Qué haces, Juancho? Te viene a devolver la bici Pero si vamos a hacer un trato No importa Es tuya Es tuya Nunca tuve un amigo Nunca tuve un amigo Bien Bien ¡Para acción! ¿Qué haces, Juancho? Te viene a devolver la bici Pero ya hemos hecho un trato No importa Es tuya Es tuya Nunca tuve un amigo Nunca tuve un amigo como vos Con un grupo de actores y técnicos que vamos a hacer un trabajito espere bueno acá tengo un actor acá tengo otro actor acá tengo los asistentes de cámara acá tengo quien sabe sacar fotos yo el fotógrafo no sé yo y los asistentes de producción bueno cámara acción bueno ahora venga venga que dice acá vamos a poner así y acá Walter vamos a hacer lo siguiente entra yo le voy a decir Juancho y Nico entra Juancho le dice ¿qué hace Juancho? vine a devolverte la bici no perdón ¿qué hace Juancho? vine a devolverte la bici pero habíamos hecho un trato no importa es tuya nunca tuvo un amigo como vos y se abrazan y despacito ayudante de cámara ayudante de cámara ayúdele con el cable que es un cable que no es de corriente de video dos pasos y entra entra ¿qué haces Juancho? vine a devolverte la bici ¿no tenemos un trato? no la bici es tuya nunca tuve un amigo nunca tuve un amigo bueno no es fuerte acción toma uno ¿qué haces Juancho? vine a devolverte la bici ¿no tenemos un trato? no pero la bici es tuya y nunca tuve un amigo como tú me está cagando de mí no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.